Música Rodeado de amor, venerando a Santi Esteban Pérez, celebró sus 100 años. Son años de paz y amoría. Con lucidez, inteligencia y una lozanía increíble para sus 100 años, esta reportera quedó atrapada con sus anécdotas, vivencias, responsabilidades ocupadas y toda una vida dedicada al trabajo y a la revolución. Sí tengo la suerte esa de que todos son personas por el mismo sistema de vida de nosotros. Ahí toda la gente, donde quiera que usted le haga ser un familiar de esto, es una gente preparada, educada, con un buen nivel cultural, político y de todo tipo. Cariño, respeto y amor caracterizan a esta hermosa familia que agradecen la dicha de tener un padre ejemplar y con 100 años. Música 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 Música